¡Mari, mesa 5, un puntalito, por favor! ¡Listo el puntalito! Este platillo, además de ser deliciosísimo, significa muchísimo para un grupo de personas aquí en Fray Hannes de Alajuela. Con esta y otras comidas, sacan adelante un proyecto bien bonito que vamos a conocer el día de hoy. Hola, les invito a que caminen conmigo y conozcan lo que somos y hacemos en virtud de la gente más necesitada. ¡Adelante! Hace unos 20 años atrás, Roy, junto a otros vecinos de Fray Hannes, iniciaron un proyecto para incentivar el comercio en la zona y al mismo tiempo brindar ayuda a los más necesitados. Lo que hemos hecho es desarrollar negocios, leemos el contexto, estamos en una zona maravillosa como son las faldas de Volcán Poaz, aquí en Fray Hannes. Sabemos que es agrícola, sabemos que la industria culinaria es todo un plus aquí. Entonces, desarrollamos este aglomerado de negocios que parten, sí, efectivamente, con restaurante y cafetería El Abuelo. Con el dinero de las ventas en el restaurante, Roy, junto a otros voluntarios, sacan adelante un centro para adultos mayores. Todo lo que se ha hecho aquí es para el bien de la comunidad, para ellos mismos, para ellos poder tener su espacio, su tiempo, para ellos disfrutar. Y todo lo que se hace es con esa intención, de poder ayudar a la comunidad. ¡Eso, don Miguel! ¡Qué bonito! ¡Qué es el pintado que va a volver! ¡Qué es el pintado que va a volver! También, brindan hogar a madres y sus hijos en condición de riesgo. Somos hogares de refugio. Algunas de ellas vienen de haber sufrido abusos físicos, intentos de homicidio y nosotros las logramos ayudar. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Esteban, trabajo acá en la granja de Chicharly. Esteban es otro voluntario. Desde esta granja, que también sirve como fuente de ingresos para el proyecto, contribuye a mejorar la vida de muchas personas. Yo, en lo personal, siempre he sido de esos que piensan, yo quiero hacer algo al respecto, pero hay muchas cosas que se quedan solo en palabras. Entonces, yo no quise hacer eso. Tomé actos y formé parte de acá. Y acá es donde yo me sentí lleno, me sentí bien de ver que nosotros ayudamos a la gente. Es demasiado, demasiado lindo ver cuando le pagan a usted con una sonrisa, un abrazo, un qué lindo. Aparte de recibir felicitaciones, la gente entiende porque de verdad es casi que un movimiento que la gente siempre dice, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, pero nunca damos ese paso. Entonces, a la hora que ven acá, ven dónde sirvía el dinero, qué pasa con el dinero que están trayendo las personas acá, se van contentos y con un corazón lleno. Si usted visita Fraijanes y conoce el trabajo de este grupo de personas, no solo se irá con el estómago bien lleno, también con la satisfacción de saber que contribuye a mejorar la vida de otros.